muy buenos días mis queridos amigos aquí estamos en el cristal en el canal de cristal z tarot para el amor vamos a hacer la lectura para sagitario para aquellos que ya conocen la explicación la pueden saltear esto esta lectura capta la energía principal del signo un hecho importante que esté ocurriendo que esté muy fuerte en el momento esto sería como captar el plan evolutivo donde ustedes van gestando a través de sus acciones de sus decisiones de sus emociones deseos todo lo que ustedes son el paquete de cosas que ustedes son de sensaciones y hechos va formando el nuevo movimiento como dije esto no termina el 15 si esto continúa para disiparse totalmente del plano tiene un año obviamente se va modificando a medida que ustedes le agregan emociones situaciones decisiones se va a ir modificando o sea que a medida que pasa el tiempo no va a estar igual que como se los leo hoy va a haber alguna diferencia así bien este esta lectura es para nativo sagitario ascendente sagitario lunar sagitario para los sagitarianos que tengan con en este momento con la energía más fuerte en el ascendente que tengan pueden leer también escuchar la lectura de ese ascendente porque les va a aportar pero no se olviden que si bien ustedes en este momento se pueden estar manejando con el ascendente y esto no les vibra esto está en el plano de ustedes ya que ustedes son del signo de sagitario y pueden no estar materializando lo hoy pero la semana que viene o la otra si lo van a tener aunque por ahí ya esté un poco más modificado pero de todas maneras va a ser la misma línea de acontecimientos las mismas experiencias tal vez un poquito ya modificadas por él por lo que le fueron agregando si los que estaban con la energía allá en esto pero de todas maneras va a estar el fondo igual así que les convendría escucharlo de todos modos para estar preparados cuando uno sabe antes las cosas incluso uno mismo puede modificar en su para sí mismo en la acción verdad si no le agrada o apurarla si sí le agrada bueno vamos a ver qué dice aquí el amor el amor para los sagitarianos y mire la rueda de la fortuna esto es es algo bastante contradictorio la rueda de la fortuna y cruzando la muerte ahora les voy a decir por qué es contradictorio y esto me habla de que ustedes están contradictorios en cuanto al amor sí como que ustedes mismos están un poquito que quieren una cosa y no la quieren que van para un lado y van para el otro la rueda de la fortuna indica que las cosas se dan vuelta que ustedes en sí están cambiando están están cambiando cosas con respecto al amor tal vez estén ocurriendo recuerden que la forma de hacerlo puede ser diferentes para cada uno no todos los sagitarianos tienen la misma historia los mismos personajes en su película pero sí pueden el mismo fondo verdad entonces ustedes lo tienen que adaptar yo les voy a dar alguna opción de lo que puede ser interpretando esta lectura pero obviamente me quedó corta porque son miles los sagitarianos y miles de diferentes historias que van a estar pasando por esta misma energía pero como dije de diferente manera con diferente película el hecho importante energético es que ustedes están haciendo grandes cambios en ustedes mismos con respecto al amor es decir están queriendo se están se volcaron a actuar diferente a presentarse diferente ante las historias de amor que tengan en su vida pero sin embargo tienen cruzada la muerte que es una carta de cambios radicales o sea si bien ustedes esto también significa cambios bastante importante no cambian del todo pica aquí hay una travesura de parte de ustedes hayan una travesura porque ustedes por un lado en apariencia están queriendo cambiar están queriendo renovarse están queriendo hacer las cosas de otra manera pero hay una parte de ustedes que se resiste al cambio total no es un cambio del todo honesto no es un cambio del todo verdadero es como un cambio en algunas cosas se va a ver como que están cambiando se va a ver como que actúan diferente algunos movimientos son bastante distintos pero sin embargo las cosas más importantes no las cambian del todo así que es un cambio con trampita bueno por aquí viene esto es lo que estaba del año pasado hasta ahora es decir desde junio los primeros meses y los últimos los primeros meses de junio el juicio nos dice que ustedes estuvieron examinándose ustedes mismos en cuanto a lo que tenían de pareja o cómo estaban llevando el tema del amor hicieron como alguna reflexión interna después aquí me dice que hay un llegó una nueva persona a sus vidas en los últimos meses apareció alguien apareció como una amistad sí como una buena amistad pero es una amistad que si bien apareció como una amistad se presentó como amistad muy amorosa muy te ayudo te acompañó te apoyo todas esas cosas lindas de una amistad amorosa esa amistad tiene indicios de querer pasar a un nivel un poco más alto que una amistad así no más tal vez puede ser un amigo con derechos amigo o amiga verdad siempre estoy hablando para los dos sexos genérico lo que digo vamos a ver lo que viene de afuera y cómo ustedes reaccionan hacia ellos estos no son ustedes es otra persona puede ser una persona que se arrima a ustedes con características religiosas sí esto sí ustedes vieron la lectura general puede tener que ver con algún final que allí les leí había una posibilidad una de las lecturas era que ustedes se unieran a algún grupo religioso o místico o con características no tiene por qué ser una religión establecida características de mística o algo así que si van a dedicar un tiempo posiblemente bueno aquí veo como si eso ocurriera aquí nos está diciendo que pueden conocer una persona dentro de ese lugar sí con esas características tal vez uno de los maestros del lugar o algo así por otro lado también puede ser cualquier persona no tiene por qué estar dentro de un ámbito religioso o místico una persona que lleva estas características sí estas características en su vida es decir lleva como una vida así religiosa muy conservador muy muy reservado muy encajonado en sus estructuras yo lo que veo que aquí ustedes como que avanzan hacia hacia esta persona o lo que esta persona les ofrezca no en su vida avanzan como así como enloquecidos como corriendo riesgo como sin pensar mucho no ojo ojo porque acuérdense que acá si bien ustedes pensaron en hacer las cosas diferentes en cuanto al amor calculo que esto basado en experiencias anteriores en que no les fue muy bien en que no las cosas no les salieron como ustedes pensaban pero hay una trampita aquí que no cambian del todo esto los puede llevar nuevamente a cometer errores ojo con las personas que se enganchen de nuevo ojo no atraigan a si ustedes personas similares a las anteriores experiencias similares a las anteriores porque si bien ustedes se muestran hacia afuera con una actitud distinta como dijimos no han cambiado del todo no 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 el cambio no es completo quiere decir que puede haber una tendencia a repetir cuidado aquí tenemos lo que está en la mente y aquí tenemos lo que está en el subconsciente en la mente son solos pensamientos abstractos ideas no son hechos en sí el diablo nos dice que hay mucha pasión mucha enervación mucha cosa terrenal mucha puede haber mucha química es y con esta persona o con otra puede haber mucha pasión pasión de la terrenal acá no estamos hablando de amor de amor me refiero en el sentido súper espiritual ni nada porque si allá hay una persona con características religiosas o espirituales no quiere decir que el amor que ustedes sienten hacia ellos sea así acá dice que no acá dice que es puramente físico y químico y con mucho ego puesto en ese en esa persona aquí está en el subconsciente nos dice que la que hay que ustedes se sienten fuertes empoderados o empoderadas como que tienen capacidad para hacer lo que quieren con el amor o sea que no han cambiado mucho es como dice aquí el cambio superficial hay muchos cambios aparentes pero no reales totalmente cuidado porque eso va en contra de ustedes porque si ustedes en apariencias han tomado otra actitud han querido cambiar la forma en que se presentan ante las parejas es porque no les ha ido muy bien antes entonces si no les ha ido muy bien y el cambio que hacen no es radical como dije antes repito corren el riesgo de volver a cometer los mismos errores tener los mismos resultados cuando uno no cambia las cosas realmente se siguen teniendo los mismos resultados los cambios superficiales no producen resultados verdaderos si sólo movimientos superficiales con apariencia de cambio pero no verdaderos el resultado por lo tanto va a ser el mismo que tenía aquí tenemos miren las dos cartas finales bueno a ver aquí me habla de aquí aparece una figura de poder una figura que maneja situaciones que puede tener algún liderazgo y el ermitaño que es una figura reservada y metida para adentro acá me puede estar hablando de una persona que por una parte lidera por una parte tiene un poder sobre algo puede ser esa misma persona religiosa que se aparece por allí puede ser si entonces su maestro como lo percibí en esa carta el ermitaño indica sabiduría interna cosas que se guardan cosas reservadas cosas para adentro o sea si esto simboliza una persona en el caso de algunos de ustedes puede ser tanto para mujer como para varón puede ser que la persona que se acerque a ustedes sea un maestro un maestro que tiene sabiduría que guarda conocimientos y que a la vez lidera a la vez manda sí para algunos para otros que no tienen nada que ver con situaciones de este tipo y que la persona que conocen no está no tiene ninguna relación con eso de todas maneras habla de una situación donde se va a mantener o sea donde se quiere o se intenta tener poder sobre la situación ¿sí? y por otro lado estar encerrado guardar cosas no ser una relación totalmente abierta ni totalmente honesta porque hay cosas que se guardan hay cosas que se que se encierran hay cosas que no se manifiestan puede haber una relación con apariencia de mucha independencia mucha libertades ¿sí? llegarse a una pareja así pero no es una pareja que sea sincera no hay sinceridad entre ustedes o sea hay cosas ocultas hay cosas reservadas hay cosas que no se dicen uno al otro puede ser que no digas tú al otro que no te abras totalmente a la otra persona o que la otra persona no se abra totalmente a ti aquí uno de los dos miren ustedes verán en cómo lo adaptan en su situación cuando esta pareja esta pareja llegue uno de los dos o es la primer situación que dije habla de una persona con esas características de independencia y liderazgo pero tiene cosas guardadas que no manifiesta como una especie de maestro religioso o maestro místico o algo así o puede ser también puede ser mujer lo mismo en el caso de que que está viendo la lectura es un varón y se le arrime una mujer puede ser con esas características y si no es una pareja la otra opción una pareja que se juntan que uno de los dos quiere dominar quiere mandar es el que ejerce la fuerza en la pareja y el otro es el que oculta cosas el que no se entrega totalmente a esa pareja ustedes ven cuál de los dos son ustedes cuál de los dos va a ser el otro esto no no me pinta muy hermoso o sea esa pareja puede parecer puede que dure un tiempo pero no le veo una pareja con un destino a largo plazo con un destino de pareja como a veces decimos un alma gemela un destino para disfrutar mucho tiempo no aquí es un destino más bien de corto plazo una experiencia fuerte que puedan llegar a vivir yo lo que veo es que ustedes mismos aquí arrancan no sinceramente con ustedes mismos o sea se convencieron de que están haciendo grandes cambios pero en realidad no están haciendo grandes cambios ¿lo ven? bueno no son verdaderos no son del todo honestos esos cambios no son de verdad son cambios superficiales por lo tanto ustedes mismos ya no vienen muy bien parados para la pareja que viene por eso les decía cuidado porque cuando no uno quiere cambiar es porque las cosas no le han ido bien y si no cambiamos del todo nos estamos mintiendo nosotros mismos porque estamos atrayendo nuevas experiencias que pueden parecer diferentes como lo que estamos nosotros haciendo aquí puede parecer diferente pero en el fondo van a lo mismo porque el cambio no fue verdadero entonces van a traer más de lo mismo personas que en apariencia sean diferentes a las anteriores pero van a terminar igual porque ustedes son los que no han cambiado totalmente y atraen más de lo mismo cuidado con eso entonces si viene una experiencia y bueno si viene la experiencia será que la tienen que vivir es parte de su aprendizaje pero yo no la veo como pareja a largo plazo la veo como una pareja como otro paso como un repetir el año como un nuevamente pasar por una experiencia para volver a repetir desde otro punto de vista desde otra perspectiva que parece que es diferente pero ver que en el fondo es lo mismo pero es un aprendizaje para ustedes tal vez después de esta experiencia entonces ustedes entiendan que es lo que falta cambiar del todo que este cambio superficial no alcanza aunque hay otra cosa más que hay algo más que tienen que cambiar en ustedes mucho más radical a la hora de de vivir una experiencia de amor una experiencia de pareja para que los resultados sean distintos y bueno tendrán que vivir esta experiencia por aquí esto es otra otra cosa más que agrega a su evolución a su aprendizaje bueno mis queridos amigos esto es evolución y así vamos en la vida prueba y error así que no afligirse experimentar lo que lo que venga porque eso es lo que ustedes atraen y si lo atraen es porque tienen que vivirlo tienen que experimentarlo bueno les dejo un abrazo de amor y paz muchas bendiciones les deseo lo mejor paz y bien y nos vemos en las próximas lecturas hasta pronto y nos vemos y nos vemos en las próximas Gracias por ver el video.